Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Arca Mansión X y en esta ocasión pues traigo algo más de la colección para mostrarles a todos ustedes y vamos a ver qué es lo que les voy a enseñar el día de hoy espero que les guste y vamos a ver qué es lo que les voy a enseñar Bueno, pues en esta ocasión, esta vez lo que les voy a enseñar es algo muy sencillo ya de muchísimos años atrás, realmente que pues todavía conservo en la colección y pues no sé realmente cómo ha sobrevido tanto tiempo conmigo pues ya que realmente desde niño pues jugamos con ellos, le damos mucha batalla a los juguetes pero pues aquí está, un pequeño sobreviviente de aquella primera línea de Star Wars y pues solamente el querido barrilito que es R2D2 pues ¿qué les parece compañeros? esto pues es lo que les quería mostrar en esta ocasión, es algo muy sencillo digo, realmente no hay mucho que decir de él, realmente pues todo es prácticamente de plástico todavía conserva algo de la pintura original obviamente todo lo que era la parte original del barrilito pues con el paso del tiempo se despintó, se le cayó y pues sabemos cómo es este tipo de juguete y bueno también lo que es la parte de arriba del casco por así llamarlo pues ya tiene sus años de batalla puedo decir que este sí tuvo bastantes guerras que pelear y bueno pues todavía le sirve lo que es la parte de arriba que gira y pues aquí tiene el otro que es el tope ¿no? ¿para qué? para que realmente pues gire más fácil hacia este lado y pues todavía tiene lo que es el, no se alcanza a ver ahí, el puntito rojo lo que es el foco y bueno, todos estos detalles que todavía le llega a alcanzar todavía hay algo de pintura y pues por la parte de adentro estos como tal pues estaban así armados con un tornillo bastante sencillos realmente digo pues ya por el paso del tiempo pues ya está algo flojito digo, tiempo pues sabemos que pues no pasa en balde ni en vano y ahora sí que y más cuando los utilizas y juegas mucho con ellos especialmente uno de los consentidos también pues que está aquí en la colección y hoy es algo sencillito pues es algo que tenía muchas ganas de mostrarles y bueno pues ya saben suscríbanse, compartanlo, denle like activen la campanita de notificaciones para que pues les avise cuando suba algún otro video y bueno, recuerden que ninguna colección es tan valiosa o tan importante por lo que nos cuesten las piezas o el tiempo que tengamos con ellas sin el valor y la importancia es la que nosotros vamos a dar a todas ellas ya que a veces hay cosas que tenemos no forzamente juguetes ya estaba cayendo pero por general siempre tenemos algo muy importante para nosotros y lo conservamos y también a partir de ahí pues puede llegar a ser una pequeña colección y pues esa es tu colección y es muy importante y valiosa para cada quien pues cuídense mucho nos vemos en la próxima hasta luego así que hasta luego hasta la próxima suscríbanse compartan, dejen su like no están gachos nos vemos bye chau 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 chau